Bueno, pues vamos a hacer la pizza. Hoy vamos a hacer tres. Lo primero, sacamos la masa. Si queréis hacer en casa, la hacéis en casa. Si la compréis de esta refrigerada, pues más fácil. Consejo, sacarla muy poco antes de hacerla, sobre todo en estas épocas. Cogemos la tapadera de la salteña que vamos a usar. Yo os aconsejo que sea de 24. La ponemos encima, damos unos golpecitos. Y ya tenemos el diámetro. Aquí ponemos temperatura al máximo, Ana Vigenio, al 6. Y nuestro avisador en chuleta. El que tengáis. Calentamos hasta chuleta. En el anterior, igual, el avisador a chuleta. Ahora, mientras tanto, cogemos un cuchillo. Quitamos el sobrante. Prácticamente está cortada, ¿veis? Y el papel lo recortamos dejándole aproximadamente un centímetro. Porque un centímetro, el espacio que vamos a necesitar, para meterla. Y luego, no quemar, ¿no? Vale, ya nos avisa, fijaros. Ha llegado chuleta, nos avisa y nos dice que menos. Lo tenemos en el 6, lo bajamos al 2. 5, 4, 3 y 2. Lo callamos, lo silenciamos, quitamos y empezamos a montar la pizza. Metemos la masa con su papel. Lo primero que ponemos, el tomate frito. No pongáis un tomate frito, así muy clarico. Porque luego, hace que se pueda blandear la masa. Y no pongáis mucho. Como tres cucharadas solamente. Luego, a continuación, vamos a poner el queso. queso de este tipo de mozarella, cuatro quesos, queso que funda bien. Hay un queso que parece que son fideos, ese no. Si os gusta más queso o menos queso, eso ya va al gusto. A continuación, del queso es el orégano, para que no se queme arriba. Todo esto va al gusto siempre. Luego, vamos a poner jamón de yod. Le vamos a poner champiñón, así laminado. Ya huele, así como al quemaico. No os asustéis. Eso es normal. Vale. Una vez que tenemos hecho todo esto, ¿qué hacemos? Vamos a poner la vigenio, la hidrocerámica. Y la colocamos ahora encima. Función horno. Así. Y ahora mirad, esto es importante. Yo siempre digo, ahora sería hornear una raya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner la primera de dos rayas. Una, dos, tres y cuatro. Aproximadamente, con nuestro avisador. Ahí la tenemos. Y le vamos a dar cuatro minutos. Cuando empiece a humear, 15 o 20 segundos, le bajamos una rayita. ¿De acuerdo? Y ahí la dejamos hasta el final. Ahí también queda hacer de la siguiente manera. Le pone la primera de dos rayas durante dos minutos. De una o de otra manera, lo podéis hacer. Fijaros. Como empieza a humear, aproximadamente unos 20 segundos. Y le bajamos una raya. Ahí. Le bajaremos la tercera posición de una sola raya. Vale. Escuchadme. Han pasado los cuatro minutos. ¿Qué hacemos? La ponemos a cero. Apagamos nuestro avisador. Y ahora dos cosas. Podríamos levantar y ver si está al gusto. Pues la sacamos. Y si con el calor residual tiene que estar un par de minutos, pues la dejamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque vamos a cortar la siguiente. ¿De acuerdo? Mismo procedimiento. Vale. Mientras que lo hemos recortado, el tiempo que se ha quedado esta con calor residual. Fijaros. Qué pinta. Qué maravilla, eh. Por eso hay que dejar siempre un poco de papel, como os comentaba. Para que no os queméis. ¿Vale? Y sale sola. Vamos a ver. Esto es importante. Parte de abajo. Fijaros. ¿Veis? Como si fuese un horno de leña. Guau. Que quema. Bueno. Vamos a por la siguiente. Ahora no hay que esperar que llegue hasta chuleta. Pero. Una cosa que hay que tener en cuenta. Lo vamos a poner en el 6. Otra vez a temperatura máxima. Fijaros que cosa más chula. Como queda la sartén, eh. Oh. Míralo. Nada. Ni una marca. Mismo proceso. Cogemos. No tengáis prisa, eh. Lo ponemos aquí. Lo ponemos bien. Así. Ahora lo vamos a hacer con atún. Ingredientes. Parecidos. Lo ingredientes es poneros a vosotros a vuestro gusto. Esto más que nada. Es por si tenéis que hacer varias. Que sepáis cómo funciona. Tres cucharadas. Igual. ¿Queso? Lo voy a hacer con doble de queso, eh. También. A mí me gusta mucho. De orégano. Y ahora, el atún. El atún. Quítale bien el aceite. Como siempre, hay que procurar que no se blande la masa. Si se blande la masa, no va a salir crujiente. ¿Se le podría poner champiñón a esta? Pues sí. También. No se lo voy a poner. Porque a algunos no les gusta. Ahora aquí tenéis que esperar. Hasta que veáis. Que el papel. Ya huele así como a quemado. Mientras tanto. Esperamos. Incluso. Que empiece a humear. Esa es solamente la única precaución. Que tenemos que tener. Una pregunta que a veces me ha surgido. Que me habéis hecho. Oye. Y en la sartén de 28. ¿Se puede hacer? Sí. El calentamiento inicial. Sería el mismo. Pero luego. Cuando se pone arriba. El tiempo ya no es el mismo. El tiempo. Si aquí son 4 minutos. En la sartén de 28. Es el doble. Serían mínimo 8 minutos. La navigenio. La vitrocerámica. Esta portátil. Es diámetro 24. Está para esto justo. Pero al ser una de 28. Cuando han pasado 4 o 5 minutos. Luego la tenemos que poner. Hacia un sitio. Y hacia otro. Para que la pizza. Se haga igual. Por todos sitios. Esperamos que hume un poquitín. Que por dios. Bueno. Fijaros. Esto es muy sencillo. Miráis. Y cuando el papel ya está así. Como quemándose. Ya está. Le he puesto un poquitín de jamón york por encima. Vale. Y lo mismo. ¿No? Navigenio. De nuevo. Encima. Mismo proceso. 1, 2, 3 y 4. Que es la primera. De dos rayas. Avisador. Vamos al horno. Cuatro minutos. Vamos a ver la segunda. Resultado. Perfecto. Mirad. Perfecto. Así. Lo ponemos del papel. Y ahí. Vamos a ver. En el fondo. Que es lo que más interesa. Mirad. Así. Perfecto. Buah. Que quemándose. Bueno. Y vamos a por la tercera. Vale. Vamos con la tercera. Igual. De nuevo al 6. Ver hasta el final que aquí hay una novedad. La masa. El tomate frito. La masa siempre es igual. Ahora le vamos a poner. Vamos a poner. Igual. Queso. Al final lo prendemos de memoria. Así puede ser. Siempre dentro. No lo pongáis ahí en la pared. Que el queso se pega. Ahora vamos a poner. Unas alzoas. Ahora unas alcaparras, si no tenía alcaparra, una aceituna negra, que también va muy bien. Bueno, y sus alcaparras son alcaparrones, vale, las alcaparras son más chiquiticas, le ponemos champiñón, que ya lo tenía ahí fuera, bueno, pongo todo el champiñón que tengo, esta va a ser para mí, que a mí me encanta así. Y como os he explicado antes, doble de queso consiste en ponerle una base de queso abajo y una base de queso arriba, esto es para que a los que les guste más el queso, por ejemplo a mí. Aquí en casa hay al que le gusta mucho, como a mí, y al que le gusta muy poco, como a mi hijo, por ejemplo. Y lo mismo, esperamos que humee o nos asomamos hasta que el papel está cogiendo un color doradito, que prácticamente ya lo tiene. Mirad, ya está humeando, si os dais cuenta, cada vez que hacemos una, más rápido es. Bien, ponemos en cero y de nuevo vitrocerámica encima. Y lo que os he dicho. Y ahora, lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Primera raya, segunda posición. Y ahora cogemos nuestro visador anterior, azul-rojo, azul-rojo. Le damos una vez, sale lógico, una segunda vez, ya se pone el color azul, la derecha sube y la izquierda baja, pues le damos sus 4 minutos. Ya lo hemos hecho con M30S y con M30. ¿De acuerdo? Bueno, y tercera pizza hecha. Podemos mirar, si está bien la sacamos y si no, dejamos que repose un poquito, fijaos. Mira, soma de piedra. ¡Qué pinta tiene eso ahora mismo! Vamos a dejar que repose, da un minuto y fuera, ya todo apagado. Vale, bueno, esto siempre, como digo yo, va al gusto. ¿Te gusta más a toraica? Pues la deja un poco más o menos. A mí es que me encanta así, fijaos qué pinta tiene esto, dios mío. Y mirad qué pinta tiene esto, tres pizzas y fijaros, para pasarle un trapo y limpia. ¿Eh? Esto creo que es más fácil de limpiar que el horno. Y lo que os comentaba antes, ahora ya que queman menos, fijaros, mirad, como un horno de piedra. Una auténtica maravilla, hasta que quema mucho todavía, pero mirad, igual. Bueno, pues nada, podríamos seguir haciendo y haciendo 4, 5, 6, pero nos quedamos aquí en 3, ¿vale? Una, dos y tres. En el tiempo que se calienta el horno, nosotros hemos hecho 3 pizzas, una de cada sabor. Pedro, ¿tú cuál te vas a comer? Yo esta. ¿Esa? Vale, de acuerdo. Y yo esta. Venga, chao. Un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.